A pesar de que el Ministerio de Educación dio vía libre para que los niños de nacionalidad venezolana tengan acceso a la educación pública sin ningún problema, conocimos el caso de una mujer que lleva seis meses intentando matricular a su hija y no ha podido, pues le piden visa de estudiante. Carolina llegó hace seis meses a Colombia. Ella ha intentado matricular a su hija desde entonces. Sin embargo, asegura que le siguen negando el ingreso. Sí, mi preocupación es porque ella en Venezuela estaba cursando tercer grado, lo que es que por la situación se atrasó mucho, entonces aquí me habían dicho que le iban a matricular pero para segundo grado de primaria. Bueno, me dicen que yo necesito como una visa, una visa estudiantil. Me han, pues me han negado eso, la educación para la niña. Saludos al presidente Santos y le pido de que por favor nos ayude. La secretaria de Educación de Cali indicó que todo niño en territorio colombiano tiene derecho a la educación, es por eso que los niños que han llegado del país vecino no son la excepción. A más instrucciones del Ministerio de Educación, incluso desde la presidencia de la República, los niños venezolanos tienen derecho a acceder al sistema de educación público, no los debemos rechazar de los cupos escolares que tenemos y beneficiarse de la educación en Colombia. Sin embargo, la secretaria asegura que la responsabilidad recae en los padres de familia, que deben formalizarse en el país. Pero sus padres no pueden perder, dejar a un lado la responsabilidad que tienen de buscar que los niños legalicen su situación. ¿Cómo lo deben hacer? Acercarse o a la Defensoría del Pueblo o a la personería municipal en el caso de esta ciudad. Las personas de nacionalidad venezolana interesadas en matricular a sus hijos solo deben acercarse a una institución educativa.